No querías que si te dejas o puedas orar Tener que buscar otro amor pero que sepa amar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo más luego tú verás te lograré olvidar Y aunque sé más luego tú verás te lograré olvidar Para mí es una satisfacción hoy haber llegado otra vez aquí y entregar siempre ese mensaje de cariño de amor porque no es mi lucimiento personal y de mis compañeros sino darle a la gente lo que la gente quiere escuchar y que recuerde Amor de mis amores y dejaste de quererme no hay cuidad que la gente de esto no me entrega que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte te burlarán de mí que nadie se fue por mi sufrir Esa, vamos Fabuloso el encuentro con estos artistas tocan maravillosamente bien y el amigo que cantaba y que estaba en el medio el del bandoneón muy muy especial para conversar Sí, mucho nosotros somos muy amigos del tango con mi señora ¿Y bailaron también? Sí Aprovechamos a bailar un poquito Fue un espectáculo precioso bailamos y nos acordamos de los tiempos de antes ¿Tiempo de romance con tango? Claro con tango nos encantan los tangos nosotros bailamos el bolero el tango de todo bailamos ¿Se va contenta? Sí, nos vamos contenta porque nos gustó mucho el espectáculo Oye esta canción que escriba alma corazón y vida no te cositas nada más te doy porque no tengo fortuna estas tres cosas te ofrezco alma, corazón y vida y nada más alma para conquistarte corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti como no alma para conquistarte corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti la vida para vivirla y vida para vivirla la vida para vivirla en el cinturamiento